Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Cada vez que duerme aquí en mi cama, hacemos el amor cada mañana Me pide que amas otra otra vez, me dice que yo soy mejor que él Yo me la hago siete veces a la semana, ella me dice calladito que me ama Conmigo dice que ella siempre tiene ganas, que en su castillo soy el rey y ella mi dama Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Porque ella tiene la carita niña mala Le gusta el party por la noche y la mañana Mueve la cintura como loca Tiene la boquita para vos A ella hay que tratarla bien Vestirle a Louis Vuitton Chanel Me gusta y le mata Y le perrea por la plata Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer planner de lo que llama loca Voceta en medio de la calle Anything Él preliminary Quit laughing Me dejaste con la duda Si fue solo una aventura He caído en la locura Sin ti a mí nada me cura Ya no encuentro tu figura Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no digo de extrañarte Oh, de extrañarte Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no digo de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, dejo de llenarte Oh, dejo de enseñarte Oh, de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu sonrisa me inspira Cuando me tocas todo se me olvida Tus labios me sanan las heridas Dueña de mi corazón La que todo lo cambió Una flor en el desierto Y como lluvia bajo el sol Dueña de mi corazón Contigo todo es mejor Me calmas las tormentas Con la magia de tu amor Oh, 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 oh Quiero protegerte Ser tu escudo Quiero regalarte las estrellas Quiero hacerte feliz Se lo juro Quiero amanecer junto a ti Hasta que yo me muera Contigo todo es más divertido Se van las horas sin darme cuenta Eres como el aire que respiro Dueña de mi corazón La que todo lo cambió Una flor en el desierto Y como lluvia bajo el sol Dueña de mi corazón Contigo todo es mejor Me calmas las tormentas